Bueno, Libertadores en juego con Boca Juniors frente a River Play, dos históricos del fútbol argentino, dos históricos del fútbol mundial, diríamos, cotizados en la bombonera, un estadio pequeño, cerrado, difícil. ¡Qué bárbaro! Esta la falló totalmente. Que había sacado un tiro libre el arquero de Boca, muy bueno. Y aquí saca otro, mira. El remate, cada vez. Pero ¿sabes qué? No fue un partido así, ríspido, ríspido no lo fue. No, no se pegaron. Pero no de patadas malintencionadas. Como son normalmente sus partidos. Aquí se le va al portero. Sí, sí, claro. Yo creo que coopera el jalero. No, no, claro. En la segunda no tiene ni por qué tirarse. Sí, Armani. Y él se mueve a la derecha. Al hacer esto ya. Claro. Se equivocaron. Tenía que haberle puesto las manos así. Este es un golazo. Y la marcó el golazo. Este es un golazo. Este es un golazo, sí. ¡Qué bárbaro! Golazo. Golazo de... Una buena combinación. Mira, izquierdos. Y Prato. Qué buen jugador ese Prato, ¿eh? Sí. Lucas Prato. Lucas Prato, de lo mejor del partido para mí. Esta bolea es el mejor del partido, ¿eh? Yo creo que sí. Después Beredetto. Atención. Gran gol este, ¿eh? Gran gol. Bien, muy buen gol. De espaldas. A lo Borgetti, a lo Borgetti. Exacto. Sí, es un gran gol, pero la verdad, muy mal marcado por parte de... ¡Décimo! No, porque ¿dónde están metidos? Y el... Y el portero también, en este igual. El otro tan largo. Y aparte, claro. Oye, te están avisando por teléfono que te van a tirar un centro, hombre. Lo mete izquierdo. Sí, hombre, por eso. Es autobol. Es autobol. Aquí la pierde totalmente. Y aquí Tevez hace una gran jugada. Le tira la cuenta el portero y sale y le tira a Benedetto. La chica muy bien, ¿eh? Eso es Benedetto. La pierde totalmente. Eso es Benedetto. Sí. Bueno. Eso es una maravilla y luego te falla la más fácil. Remató muy bien de cabeza, pero este... Ahora, el partido se decide el próximo sábado en la cancha del Monumental. ¿Próximo sábado? Sí. El próximo sábado. ¿Por qué le dicen la hielera al Monumental? Ah, no, el 24. Porque tiene una pista sintética y el público no está tan ligado por eso. Faltan dos semanas en el estadio. Oye, oigan, José Ramón, la siguiente semana es fecha FIFA. ¿No es ahora? No, 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 el día, la que sigue, el 24. Fecha FIFA. Fecha FIFA. Ellos juegan, por eso ninguno de River y Boca van a ir a la selección. No van, no van. Sí, ni un jugador. Porque van a jugar la final. Hay un chico palacio, ¿no se lo viste jugar de River? ¿Cómo no? El que juega muy bien al fútbol. No, el que patea el tiro libre es que le juega muy bien el arquero. Que de ahí se lo llevan a Europa. Lo tiene el Madrid ya. 18 años tiene, ¿no? ¿17? ¿Cuánto? 18. 20 años. ¿20? 20, 19, 20 años. Por ahí anda. Bueno, vamos a escuchar reacciones de los jugadores de River y Boca. Me gustó la actitud con la que jugó, que salieron a jugar una final y logramos imponernos dos veces. Lamentablemente no lo pudimos sostener. Van a ser 90 minutos iguales en la cancha de River. Así que creo que lo de hoy fue, desde el espectáculo, desde el partido, la final que se jugó fue muy buena. Trataremos de hacerlo de vuelta muy bien y poder ganar. Es muy difícil ir a Porto Alegre, venir a la cancha de Boca e imponer condiciones como lo hacen ellos realmente. Eso es lo que nos da felicidad. Y con respecto a Marcelo, bueno, yo no tuve la oportunidad de hablar todavía porque hay, creo que había inhibidores de señal. No sé que, parece que vino el FBI para que no podamos hablar ni tener contacto. Entonces, no pudimos comunicarnos aún. Estuve para liquidarlo sobre el final, le quiero cruzar la pelota y, bueno, me sale al medio, me sale al cuerpo de él. Y, bueno, el partido se dio así, se tenía que dar un 2 a 2. Y, bueno, ahora con la cabeza puesta en lo que va a ser el próximo partido. Y son finales y llegamos los dos mejores. Y ellos también son igual de buenos que nosotros. Entonces, no hay que subestimar. Y nosotros lo tenemos bien en claro. Pero de visitante hemos sacado muchos buenos resultados. Y ellos también lo van a tener en claro. Y van a tener que contrarrestar lo nuestro. Y estamos convencidos de lo que queremos. Y ojalá que sea de la mejor manera. Bueno, según las probabilidades de quedar campeón, de acuerdo a ESPN Fútbol Index, es River Plate 60, Boca 40. Ya subió, ¿eh? Van al estadio de River. Estaba 51. Fundamental, Luis de Pietra, dentro de 15 días, en la fecha FIFA, ahí se decide la Libertadores. Bueno, no hubo bar, pero hubo patadas, hubo muchas patadas, hubo muchos golpes. No, fíjate que yo vi todo el partido y la verdad me gustó mucho el arbitraje. El árbitro fue Roberto Tobar, de Chile. Y algo que me gustó es que se impuso a algunas protestas y algunas simulaciones. Al final le protestaban los jugadores de River, que tenía que expulsar al jugador que escuchamos. Esto es un clavadazo. Avila. Un clavadazo, porque no existe falta, ¿sí? Y va y lo amonesta, eso me gustó. Esta también, aquí es donde ya creo que se quedó Porto. Aquí sí tenía que mostrarle la segunda tarjeta amarilla porque había simulado. Esto tampoco me parece falso o para falta, pero qué problema para el árbitro estar batallando con los jugadores que intentan engañarlo todo el partido. Se mantuvo con sus decisiones, amonestó muy bien, le dio buena fluidez al juego y al final, en verdad, creo que saca un gran trabajo con jugadas complicadas, pero bien resueltas. ¿Sabes lo que pasa con el River Boca? Que el público es tan... No, son partidos de un ferviente admirador de su equipo que arropan a Boca impresionante. Bueno, es que imagínate las faltas que fingían los de Boca. El estadio fue completo de Boca. No, porque aparte... No podía entrar nadie arriba. La facada que se caía un jugador de Boca, todos protestaban y todo mundo le grita. Entonces, sí, la gente ejerce un... Personalidad. Eso es personalidad, de acuerdo contigo. Eso es personalidad. Claro, personalidad. Con eso sacó muy bien. Personalidad del árbitro, bueno. Claro. Estuvo dos veces arriba Boca en el partido y dos veces lo alcanzó River. Marcelo Vallardo no puede entrar en ninguno de los... No, sí, al siguiente ya. No, no, sí le echaron tres por tres. No puede ni asistir al estadio. Es verdad. Tiene que venir a su casa por televisión o a un restaurante cercano y no puede entrar ni al estadio. No puede entrar al estadio. Y además pagó una multa. ¿Quién será el campeón? 50 mil dólares. Libertadores. River, para mí. Yo me parece que River, por lo que vi hoy, River. River. Sí, yo creo que sí. Felipao. ¿A quién le vas? Está bobeando, Felipe Ramón Ruiz. Yo a River. Vino a tu Twitter a ver qué dice Bricio. No. Lo está regañando. Le está viendo a River. Perdón, perdón por lo que hablé. Perdón por lo que dije, pero me parece que... Escúchame, vamos a comer mañana. Bueno, vamos a comer. Vamos a comer. Vives. Pero sí, pero 10 sin perder. Ustedes ven lo negativo. Lo que tenemos 10 semanas sin perder.